Si los suspiros volaran, como vuelan pensamientos, no serían tantas mis penas, tantas mis penas, ni tan grande mi tormento. Si los suspiros volaran, como vuelan pensamientos, no serían tantas mis penas, tantas mis penas, ni tan grande mi tormento. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz se abueña, canto para que no caiga, hay caballito más lupa sobre mis penas. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz se abueña, canto para que no caiga, hay caballito más lupa sobre mis penas. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, el caballito más lupa sobre mis penas. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz se abueña, hay caballito más lupa sobre mis penas. Yo no lo tiene para pasar, y yo hay una boca al azar, caballo viejo se encuentra, el pecho se le derá, no le hace caso a pacientes, y no lo ve ni el chapreno, ni lo para pasadienza. Yo no lo tenés para pasar, ni porque mi voz se abueña, no le hace caso a pacientes, ni porque mi voz se le derá, no le hace caso a pacientes, no le hace caso a pacientes. Todo el amor llega a pacientes, ni porque mi voz se detiene para que no caiga, hay caballito más lupa sobre mis penas. Se quede en el vuelo Carra, carra, conmigo a tu compañero La gallita lagunera que lo salga a buscar Dígale que ya no aguanto Entra el barrio y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdonó su error Que regrese a mi lugar Carra, carra, conmigo a tu compañero La gallita lagunera que lo salga a buscar Dígale que ya no aguanto Entra el barrio y el llanto Conmigo van a acabar Dígale que no hay rencor Que le perdonó su error Que regrese a mi lugar ¿Cómo dice? La quiere y qué Si ella cura como el viento La quiere y qué Si ella me quiere también La quiere y qué La quiere y qué Como el barrio y la arena La quiere y qué Me podría interponer Es que no la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pida que no olvide No me pida que no olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré ¡Bien, cío! ¡Bien, cío! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay